Hoy iniciamos el segundo día en el novenario a San Judas Tadeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y por Tu bondad infinita, por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ayudando que de Tu gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las próximas ocasiones al pecado. Amén. Segundo día. Amor de San Judas. Bienaventurado aquel conoce lo que es amar a Jesús y despreciarse a sí mismo. Por Jesús. ¿Conviene dejar un amor por otro amor? ¿Por qué Jesús quiere ser amado? Él sobre todas las cosas, el amor de la criatura es falaz y mudable. El amor de Jesús es fiel y constante. Ama y ten por amigo aquel que, aunque todos te desamparen, no te desemparará, ni te dejará perecer en el fin. Grande fue el amor de San Judas a Jesús y quería que todo el mundo le amase como le dio a entender después de la última cena al decirles a nuestro Señor Jesucristo, El que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré, y yo mismo manifestaré en él. Dice Judas. No el Iscariote, sino nuestro Santo. Señor, ¿qué causa hay que te hayas manifestado claramente a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió así. Cualquiera que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. Este amor grande de San Judas a Jesús lo manifiesta en su carta al decirnos, manténganse constantes en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Pidámosle que nuestro corazón esté siempre inflamado por el amor de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ahora y como siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahorita, pídale eso que tanto necesitan a San Judas, que sabemos que por medio de él, por su intercesión, podemos llevar todas esas angustias, todas esas preocupaciones, todos esos dolores, todo eso que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo por medio de San Judas a Dios. Pidámosle. Te prometo, gloriosa San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como mi especial y poderoso protector y hacer lo que pueda para formarte en tu devoción. Amén. El día de mañana los espero en el tercer día a San Judas Tadeo, el huerto de Gethsemane.